El horóscopo. Hoy tendrás una jornada difícil, plagada de inconvenientes y entredichos. Avanza durante el día con pie de plomo. 7. Serás blanco de reproches inverosímiles por parte de tu pareja hoy. Hazle notar tu punto de vista de la mejor manera posible. Recientes actividades sociales han afectado tu ritmo de vida. Te será difícil mantener tu ritmo de trabajo. 8. Horóscopo gráfico. Mini horóscopo. Horóscopo gráfico de los aspectos claves de tu vida, para el día de hoy. Igual a estado de ánimo. Igual a amor. Igual a dinero. Consejo del día. Las palabras son armas muy poderosas y pueden llegar a causar grandes daños a los que amas y no pones un control sobre ellas. 9. Moderate. Let's blockades. Guay.